No, 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 no en tus tiempos serios, todo lo que veo es bloques y que me des tiempo para descentralizar, socializar, darnos cuenta, deja que se suena aquí cada día y que la llena brilla en noches ferentan, esto se debe descaer y verse levantar, pero no tengo que vaya a pasar, porque la vida continúa a todo mal, si quiero conocer ver la ventana no se como, no, 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 no. Cuando piensas mejor del paz y seguro, puede ocurrir una terrible destrucción, por eso por la mañana las gracias todas les dan, Ya no sabes si vivirás para ver el mañana. La vida es más valiosa que el dolor. Y en mi vida, si la verdad no se controla. Estos no son tiempos serios. Todo lo que veo es violencia y crimen es tiempo para centralizar, socializar, darnos cuenta. En la esquina, veo todo siempre estar en la esquina. Veo un portón que se dirige hacia esa esquina. En la esquina, te dio lo que le dieron de la realidad. Se limpia los dos rotos, no te vas. Y en mi vida, si la verdad no se controla.